... Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al Tú Mismo, este programa que realizamos desde el Centro de Producción de Agüímez para este canal televisión, en pleno mes de junio, ya con el verano a la vuelta de la esquina, un verano que lo dice casi el calendario, a partir del día 21, pero que en las temperaturas no está siendo lo mismo, todavía se hace resistir el frío y el viento, aunque el viento es peculiar y tradicional en esta época en nuestro municipio. Vamos a cambiar, no estamos en un programa de metrología, estamos en el Tú Mismo y ya saben que ustedes también pueden ayudarnos a realizar este programa, tú mismo, arroba este canal tv.com, en nuestro correo electrónico, sugerencias, críticas, petición, lo que deseen, si es más fácil llamar, 928-780707. También nuestra página web, www.estecanaltv.com, donde pueden visualizar este programa a veces que quieran y también descargarlo y consultar nuestra programación. Y ya saben que a partir de los próximos minutos vamos a conocer el sumario y luego entramos en materia. Momento de tomar lápiz y papel porque algunas de las actividades que le vamos a recordar a continuación pueden ser de tu interés. actividades culturales, festivas, sociales, algunas también de cara al verano, campamentos, colonias y mucho más en los próximos minutos de nuestra agenda. Toma nota. ¡Gracias! 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 Este proyecto musical nace hace un año más o menos, partiendo de la idea que ha tenido Fumbrugge de apoyar un poco lo que es la cultura musical dentro de su tienda. La improvisación es la piedra angular que nos tiene a todos unidos. Es un reto absoluto, requiere técnica y gusto también por lo que haces y bueno, no deja de ser un juego maravilloso. y bueno, no, 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 no. Requiere realmente un control muy grande de ti mismo, o sea control descontrol, porque estaban los dos muy ligados, pero cualquier músico que improvise sabe lo que es, lo que se disfruta y el punto es el límite en el que no conoces a la persona con la que estás tocando y ese punto límite en que no conoces el repertorio tampoco pero te lanzas a la aventura y te lo pasas tú bien y se lo pasan bien todos los que están alrededor. Me han ubicado el papel de programadora musical y súper orgullosa de ello porque eso me ha dado la oportunidad de conocer a gente súper talentosa. Este vídeo realmente es una muestra, es una mirada a cómo la música puede calar mucho en las personas y bueno el marketing es la excusa pero verdaderamente la idea de unificar una marca con una oferta cultural musical es sin duda genial. César Martel pues un genio lo que hace, tiene un sonido único yo diría de experiencia tocando con él. El que tocó el instrumento ha sido como que se ha transformado. Formamos todos parte de la misma esfera musical, todos crecemos, todos aprendemos y el mayor alimento del músico es creo yo es precisamente eso crecer con otros músicos y desarrollarte a otros niveles y descubrir cosas nuevas y bueno básicamente creo que estamos todos en la misma onda más o menos. Música 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 Alba Gil es demasiado lo que hay contenido en este pequeño frasco como para no explotar. Música 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 Cada fin de semana traemos a un músico diferente, son todos personas de mucho nivel profesional, mucho mucho nivel y muy dados a entregar un poquito más allá. Música Música El creador del saxofón hubiera estado muy orgulloso de ella. Música 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 José Ángel Vera, un niño grande y bueno él juega, 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 juega con mucha técnica, con mucho control de lo que hace. Música ¡Gracias! Es un sentador nato con su instrumento Y bueno, básicamente un placer también tocar con él ¡Gracias! Héctor, si yo pudiera tocar el piano, tocaría como Héctor. ¡Suscríbete al canal! La introversión hace que todo lo que tiene que decir lo diga con su tenor en las teclas, con lo cual es un impacto emocional grande cuando lo escuchas. Se lleva también por unos senderos súper mágicos, o sea, su forma de tocar es mágica. Clara, bueno, su segundo nombre es Luz y precisamente eso es lo que transmite también cuando toca. ¡Gracias! Tiene unas harmonías y una forma de tocar y una melodía súper delicada. Natural, muy sentido. Es pura sensibilidad cuando toca y tiene un recorrido muy grande, también dentro del jazz, y yo la miro muchísimo y tocar con ella es muy fácil y divertido. O sea, quiero decir fácil en el punto de que es una facilitadora. Una de esas personas que conocí tocando. A pesar de la edad que tiene, realmente es un chaval con muchísimo de determinación y eso lo transmite. Bueno, y yo como elemento común a todos los músicos con los que toca... Me gusta mucho la improvisación. Precisamente admiro mucho esta faceta de la música porque es lo que más me divierte. No me encajo con ningún estilo, pero me encajo con las personas con las que toco. Eso sí, sé con qué tipo de personas me gusta tocar. No me hagas la sesión. ¡Verdad! 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 Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a hablar de la programación de verano no solo del municipio de Agüime sino también de la comarca del sureste y para hablar de colonias y de campamentos tenemos con nosotros al grupo de animación Damas y eventos y tenemos a su gerente con nosotros al amigo David Rodríguez Galván Gracias por estar con nosotros y bienvenido David Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros Vamos a hacer una pequeña pincelada de cómo surgió el grupo de animación Damas y Eventos vamos a contar la historia de emprendedores natos que siempre me gusta recordártelo ¿Cómo comenzó Damas y Eventos David? Pues la idea surgió aquí en el municipio de Agüime cuando Silvia, mi actual mujer, estudiaba a TASOT nuestra compañera Marga era pedagoga y yo estaba estudiando economía y estamos trabajando en una empresilla de animación para pagarnos nuestros gastos y nos dimos cuenta que en Agüime en la zona del sureste no había ninguna empresa de este tipo y bueno hablamos con la que estaba en ese momento de concejal a Estefanía y hablamos y surgió y se creó el grupito de amigos al principio era un grupito de amigos, de talleres, de echarlo para dinamizar un poco el pueblo y poco a poco fue desarrollándose esa idea hasta lo que es actualmente la más grande Un referente en la animación del eje de Gran Carae no solo en animación sino también en eventos deportivos y muchas cosas más David 15 años que se pasan rápido pero que ya hay detrás de este grupo personal y familias que están a cargo de la empresa Actualmente hay 66 trabajadores Nada más y nada menos Estamos hablando de un grupo importante Sí, la verdad que ha ido creciendo, gracias a Dios todo ha salido bien hemos ido creciendo gradualmente sin esas cosas raras y al final pues estamos donde queríamos estar y con todo el mundo contento Muy bien, vamos a hablar de las colonias de verano unas colonias de verano donde Damacy siempre se ha especializado y ha sido un referente ¿Dónde podemos este año apuntar a nuestros hijos e hijas en colonias de verano en el sureste? Pues este año tenemos ¿Dónde está la oferta? Tenemos diferentes, como todos los años tenemos casi todos los coles de siempre estamos en el Colegio Rocahuairo, en el Nahuíme, Colegio Beñezmen, en el Cruce de Arinaga y Colegio 20 de Enero en Arinaga Ya después tenemos en el municipio de Ingenio tenemos el Colegio Chano Sánchez en Carrizal y después ya tenemos vecindario con el Colegio de la Cerruda y el tablero con el Colegio Pepe Monaga El contenido siempre tiene una temática diferente de las colonias, ¿no? Sí, sí, bueno, es cierto que ya este año teníamos un año que la temática fue el océano y este año va a ser el mar, pero es que dan muchos juegos el tema donde vivimos, verano, entonces dan muchos juegos y la temática pues este año va sobre el mar y todas las actividades que desarrollamos durante el tiempo que están los niños allí pues va relacionado con eso, ¿no? Pues de las manualidades que van a ser manualidades del mar, ¿no? Sus juguetes y cositas así, van a traer la arenita de la playa, la concha para hacer manualidades hasta la obra de teatro que va relacionada con el mar y ya después ya siempre, como siempre, pues como es tradición en nosotros pues siempre trabajamos esos juegos tradicionales, tenemos esos 45 minutos diarios para enseñarles a esos jóvenes, a esos niños que vienen los nuestros juegos tradicionales, los que juegan nuestros padres que siempre es algo que se nos ha dado bien y es lo que nosotros siempre intentamos inculcar, ¿no? tener esos juegos tradicionales, el juego del boliche, el trompo, la comba, el teje pues eso pues se los enseñamos a todos ellos Un balón añadido para esas colonias ¿Cuándo se pueden apuntar? ¿Dónde? ¿Los días? ¿Horarios? ¿Precios? Ahora mismo ya han empezado las inscripciones en el municipio de Agüímez pueden acercarse a la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga martes y jueves de 6 a 8 en Carrizal tenemos la Asociación de Vecinos de la Capellanía lunes y miércoles de 6 a 8 y en Rocaguayro pueden hacerlo en las recogidas tempranas, recogidas de tarde que estamos trabajando en el Pepe Donagas también todas las recogidas tempranas, recogidas de tarde en Cerruda lo mismo donde tenemos esos trabajadores pues ellos mismos pueden hacer la inscripción Perfecto Campamentos de verano Agüímez 2018 ya están las inscripciones abiertas cuéntanos, ¿cómo serán los campamentos? ¿Dos grupos de edades? Exacto, tendremos dos grupos de edades uno pues de 9 a 13 añitos ese se va a desarrollar en La Palmita del 16 al 20 La Palmita es en Agaete En la Palmita de Agaete, exacto en primer momento estábamos barajando Chira pero al final pues por motivos de ocupación pues fumajaban La Palmita un sitio bastante idóneo también para realizar actividades de la naturaleza excursión a la playa acabaremos ese campamento con una excursión a la Coalán también va a estar muy divertido la idea es que recuperar esos campamentos de Agüímez no esos tradicionales que todos, todos hemos pasado por los campamentos de Agüímez y recuperar eso y que se lo pasen genial y que ir a volver el próximo año Después tenemos otro segundo grupo Exacto 16 al 20 de julio Exacto, eso ya es para más granditos para jóvenes llevamos un año y medio trabajando en el Espacio Joven del Cruce Arinaga con la juventud del municipio realizando diferentes actividades y este año pues es como no sacar ese campamento para esa edad de 13 años en adelante de 14 años en adelante perdón que se lo pasen bien y preparar actividades exclusivas para ellos más divertidas que normalmente no suenan ser y actividades en la naturaleza se va a hacer en las tederas en la aula de naturaleza de las tederas de Santa Lucía en verano hace calorcito pero tenemos actividades preparadas para eso, para todos los días agüita y muchas actividades que se lo pasen bien hay senderos, hay actividades tiro con arco, hay un montón de cositas y que rastreo que nos falte Exacto, hay cositas para que se lo pasen bien Muy bien También con todas las comidas incluidas, ¿no? Exacto, sí los precios que nosotros siempre intentamos buscar que sea accesible para todo el mundo y el equipamiento de las tederas saldremos el lunes a primera hora y llegaremos el viernes por la tarde el precio con todo incluido con monitores de actividades será de 140 euros y el de la palmita saldrá a 160 euros por esa excursión a la cualán y esas cositas pues saldrá a 160 euros con todo incluido también Monitores especializados, bien formados que saben lo que es la animación y sobre todo cuidar a esos jóvenes que van a participar en los diferentes campamentos Por supuesto, ya llevamos años trabajando con el Seis Villa de Agüímez que nos traen chicos de prácticas y ahí es donde se van nutriendo los trabajadores de Damasio Y muchos, esa es la cantera y muchos terminan siendo contratados la mayoría, la mayoría suelen quedarse por un tiempo porque la verdad que nuestra cosa es oye, pues si el que quiera seguir estudiando pues la echamos una mano para que siga estudiando y desarrollando Y con páginas Exacto y con páginas y muchos pues bueno pues terminan la carrera y ya se van a otra cosa pero la mayoría se suele quedar trabajando y ahora mismo están haciendo una labor estupenda los profesores que tenemos abajo tanto del TAFA como del TAZOP y están llegando súper preparados los chicos y de hecho llegaron 18 de prácticas y probablemente 10, 12 de prácticas se van a quedar y son los que vamos a trabajar un poco porque vienen preparados y saben lo que hacen en esos campamentos junto con los veteranos que tenemos como Daylos, como Ana, como Paco pues tenemos diferentes monitores que ya llevan años haciendo campamentos escolares pues los meteremos ahí también Y también Damacy estamos en época de bodas comuniones bautizos yo no sé cómo te hace pero supongo que la infraestructura también del grupo de animación Damacy Eventos ha tenido que crecer bastante Sí, sí ahí ya tenemos varios coordinadores varias personas que ya llevan años con nosotros que ya saben hacer todo y gracias a eso gracias a los trabajadores nuestra principal basa ya no son nuestro material nuestros castillos nuestros equipos de sonido sino nuestro personal ya ahora mismo somos un referente a nivel insular por el personal que tenemos la calidad de personal que tenemos que en cualquier momento te puede solucionar cualquier problema que tengas y eso es lo que buscan desde las instituciones a los eventos privados que vamos a comuniones y los trabajadores pues engancha a ese niño que el niño se le quede con el nombre de ese trabajador y te lo vuelvo a pedir yo siempre le digo que tenemos clientes que ahora mismo empezamos con 4 años y ahora tienen 15 años y la monitora todavía siguen llamándola para que vayas para poderse a hablar con ellas simplemente porque se han criado todos sus cumpleaños ha ido a esa monitora y todos los años la subunión exacto y ya con 15 años la monitora tiene que ir a su cumpleaños para estar con ellas hablando con sus amigas y eso es lo bonito lo interesante y como deportista que eres y seguramente lo sigues siendo porque eso no se lleva ya hay menos tiempo para entrenar pero seguimos pero uno de las bases que tiene también Damacy son los eventos deportivos ¿no? sí poco a poco Damacy pues ha ido expandiendo ¿no? y al final solucionando problemitas por ahí por aquí por aquí pues hemos metido a la cabeza y una de las partes importantes ahora mismo son los eventos deportivos sobre todo pero es una demanda que le han pedido la gente no es que la empresa diga vamos a ir aquí porque aquí hay un mercado sino es que la gente se lo demandaba y claro a los clientes hay que tener los conventos y han tenido la obligación de crear esa rama dentro de la empresa incluso yo llevo ya tres meses diciendo que me voy a retirar de los eventos deportivos porque absorben absorben demasiado pero bueno no podemos no podemos son clientes de muchos años aparte a nosotros nos encanta sobre todo los eventos deportivos estar ahí solo resolviendo problemitas y ayudando en todo lo posible el mundo del deporte para nosotros es esencial ¿no? y gran parte de lo que es Damacy es gracias al deporte gracias a a los eventos deportivos aquí en Agüímez en verano que tenemos 20.000 eventos y eso pues hemos aprendido ahí hemos ido aprendiendo y eso es lo que ahora estamos exportando a otros municipios así es Damacy es una empresa de jóvenes amigos que iniciaron con un futuro incierto ¿no? pero que a día de hoy forma parte de una empresa con más de 50 trabajadores ¿eh? sí y eso es importante no solo para las familias para ustedes sino también para el tejido económico que se crea alrededor de todo esto sí efectivamente ahí ha habido momentos en los que hemos dicho ya tenemos tantos trabajadores que tenemos que parar y vamos a dedicarnos nosotros a cositas pequeñas conformamos como somos muchos de los canarios ¿no? exacto que vienen después de fuera de coger puertos de responsabilidad porque queremos marcharnos a las tres y no tener ninguna responsabilidad nosotros necesitamos tener mucho dinero necesitamos dar con lo que tenemos vivimos bien si cuando sobra vivo bien ¿para qué coger 10? si la preocupación es un trabajador solo gasto pero claro al final hay que tener visión empresarial no, pero ya no es solo eso sino al final es que tengo a 60 trabajadores que dependen parte de ti y al final hay más amigos que quieres meter y quieres tener que vivan bien ¿no? entonces la idea es ir creciendo y desarrollando más cositas claro que sí David siempre es un placer hablar contigo porque se nota ese espíritu emprendedor que tiene junto a Silvia junto a todos tus tus trabajadores que siempre estás para un roto y ponte escocio como solemos decir tenemos un evento deportivo presentándolo tenemos organizando levantando un cono cargando un camión como inflando un castillo hinchable y también la parte administrativa pues haciendo los contratos los pliegos las facturas y todo la verdad es que son un todo terreno siempre es importante tener oportunidad de estar aquí yo agradecerles como no siempre has estado Canal Este antes de la WIMES siempre hemos estado antes recordábamos esa primera entrevista que teníamos se lo recordaron en esa primera entrevista cuando veníamos con un proyecto de ciclo formativo exacto mira pues muchos de esos proyectos que parece que no sirven para nada esos proyectos empresariales de los ciclos formativos se han convertido hoy en una empresa referente en Gran Canaria yo lo digo yo lo digo mucho en las reuniones que tengo el PFAE que funciona muy bien aquí en la WIMES cuando voy a las charlas digo chicos ustedes tienen toda la posibilidad del mundo la animación es muy amplia para mí no existe empresas competidoras no tengo enemigos en el sector con todos me llevo con todos me llevo genial y con todos en algún momento he tenido que tirar de ellos ellos han tenido que tirar de mí y hay mercado para todos por lo tanto la animación es importante y más en el sitio donde vivimos con el turismo el animador turístico es esencial y todo el que quiera trabajar de eso pues va a tener salida segura y no se trata de inflar un castillo pintar la cara sino se trata de cuando ese trabajo se realiza la satisfacción de los niños y niñas de los padres y madres que vuelven a telefonear en un acto en común que después te llaman para un cumpleaños para un evento y eso quiere decir que confían en Damacy y que han confiado en Damacy y que van a seguir confiando por supuesto que se hacen bien las cosas si esa es la idea que todo el mundo se quede contento y eso que el niño que es el principal por la parte de la animación que es el principal el protagonista que eso lo pase bien y sea el mejor día de su vida muy bien ese es el lema vamos a recordar teléfonos de contacto sobre todo para los campamentos del municipio de Abúimes 2018 los días de inscripción y un correo electrónico o teléfono para más información los campamentos tenemos Casa de la Cultura del Cruz de Arinaga martes y jueves de 6 a 8 de la tarde en la Casa de la Cultura ahí estará el compañero de Ailos para atenderles informarle de toda la toda la igual que las colonias también el campamento igual que las colonias exacto es el mismo horario el mismo día lo hemos puesto para que sea más más asequible hasta el día 21 de junio tenemos las inscripciones de las colonias y de los campamentos campamentos de las tederas para niños para jóvenes de 14 en adelante 140 euros para el campamento de La Palmita de 9 a 13 añitos 160 euros y las colonias de verano como siempre que llevamos años con esos precios el horario normal de 8 a 2 saldría 100 euros de 8 a 5 de la tarde con comedor que es algo importante que las familias también es importantísimo pues tenemos 220 euros y hay ese servicio de recogida temprana desde las 7 de la mañana con 20 euros no hemos hablado de recogida temprana pero también el fuerte es en eso en casi todos los colegios en los hampas recogida temprana y tardía en los colegios un servicio que ha sido en los últimos años prioritario para los padres y madres exacto al final la sociedad ha ido cambiando los dos trabajan y al final hay servicios necesarios hace años cuando empezó un servicio subvencionado para algunos que creían en eso y ahora ya es un servicio esencial en todos los colegios exacto yo recuerdo colegios que teníamos 3, 4 niños en la recogida temprana y ahora mismo en esos colegios tenemos 70 niños en la recogida temprana eso quiere decir que bueno que por lo menos los padres están trabajando que toda la sociedad va mejorando por supuesto que sí un placer como siempre hay mucha suerte en lo personal y en lo profesional y que todos los eventos de aquí en adelante sigan saliendo lo bien que están saliendo un placer para nosotros estar aquí agradecer a TANEL Este y nada cuando quieran pues estamos a su disposición muy bien muchas gracias y a ustedes también gracias por estar con nosotros y como siempre nos esperamos todos los viernes aquí en este canal televisión gracias por estar ahí gracias por estar aquí